No sobran los motivos Esta sala de espera sin esperanza Estas vidas del timbre que se secó Este helado de fresa de la venganza Esta empresa de mudanzas con los muebles del amor Este cambio de acera de tu cadera Estas ganas de nada menos de ti Este arrabal sin grías de primavera Ni espadas con crimalleras Ni anillos de presumir Esta campana muda en el campanario Esta mitad partida por la mitad Estos besos de Judas, este calvario Este look de presidiario Esta cuna de humildad Música No, no, no No, 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 no No acuses a mi corazón, la matradón La matrecho y atado que está cerrado por derribo Por las arrugas de mi voz se filtra la desesperación De saber que estos son los últimos versos que te escribo Este museo de arcángeles disecados Este perro anda en luz sin domesticar Este trono de príncipes destronados Esta espina de pescado Esta rutina de Don Juan Esta lágrima de hambre de las cavernas Esta horma del zapato de barba azul Que poco dura la vida eterna Por el túnel de tus piernas Entre Córdoba y Maipú Esta guitarra cínica y dolorida Con su terco knock-knocking no que vendón Estos labios que saben a despedida A milagre en las salidas A pañuelo de estación Este Dan Rover aparcado en tus dudas La rueca de Penélope en Luna Park Estos dudos que sueñan que te desnuda Esta caracola viuda en la pianola del mar No dudes de mi inspiración Ya no sé qué dice la canción Para decir adiós con las dos No sobran los motivos Bueno, muchas gracias Les deseo muy buena noche Buen descanso Que estén muy bien Muchas gracias Les deseo bienestar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!